De acuerdo con la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres de Cartagena, el foco de la atención de las emergencias en el mes de agosto fueron los árboles caídos. Según el último informe entregado por esta dependencia, 42 árboles se vinieron abajo durante el octavo mes del año. De igual forma, desde la oficina indicaron que se atendieron un total de 215 emergencias en agosto, con un récord de atención en árboles caído desde que se tienen registros a partir del año 2020. De las 215 emergencias, la mayoría fueron asociadas a las precipitaciones, especialmente durante los días 21 y 22 de agosto. En total se registraron 31 sectores inundados solo en esos dos días, aunque afortunadamente el agua adrenó rápidamente y según la entidad no se presentaron mayores consecuencias. Asimismo, en el reporte indicaron que los organismos de socorro reportaron 19 incendios en redes eléctricas, 6 incendios de cobertura vegetal, una emergencia en ascensor, 17 colapsos de techos, paredes o estructuras, 7 escapes de gas y 2 deslizamientos en sectores aledaños al Cerro de la Popa.